Para Banobras es muy relevante esta última transacción porque continuamos siendo el principal banco emisor de bonos sustentables y hoy con perspectiva de género en el país. ¿Qué significa esto? Que los recursos de este bono se utilizarán para proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida de las mujeres en nuestro país. Algo que se olvidó por mucho tiempo. Una vez más, felicitamos a Banobras por sus 90 años de historia y en especial por permitirnos acompañarlos en su misión de ser el impulsor de la Banca de Desarrollo en México. Estamos seguros de que así seguirá siendo y que contribuirán a que tengamos un mejor México, un México más incluyente, un México más próspero y un México en el que Banobras dejará y seguirá dejando una huella muy importante. Felicidades Banobras por los 90 años y por la misión. Durante estos últimos cuatro años hemos logrado crecer el tamaño del banco, es decir, su cartera de crédito, en 25%. Así, hemos logrado colocar más de 532 mil millones de pesos, que son el monto más grande en un periodo de cuatro años en la historia de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!